Música Vamos a pasear Disfrutando hoy día De sol No me gusta Pero a Chad si le gusta el sol A mi poco Pero es ok Vamos a Ok Hola chicos Es las 3 de la tarde Si 3 de la tarde Y nos vamos hoy A Home Depot Si No se si les saludo Si les saludo Ok Y nos vamos a Home Depot Y vamos a comprar Vamos a hacer parrilla hoy día Miren Miren Los niños Están jugando Está muy bonito el día Muy bonito Pero Tú ves Ay Lindo mi bebé Lindo 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 Ok Hemos ido a comprar carne Y Para hacer la parrilla Pero no Pero no Pero no les pude grabar Porque Estábamos muy Con mucha hambre No me ve Estábamos con mucha 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 hambre Ahí están las niñas saliendo del colegio Es hora Es hora de Es hora de Ay que bonito el día Me gusta Así el día Con mucho sol Pero No me gusta Estar en el sol Sino Que se vea el sol Porque Ayer Todos estos días Ha estado lloviendo No me vi Todo se ve Toda la cancha De fútbol Allá Si Mire como está el sol Que precioso Vea Ahí está La canchita de fútbol Eso De ahí nosotros le decimos Canchita de fútbol No sé como se dice Parque Como lo dice usted Parque Sí Parque O field Ajá Y Pero está muy bonito Muy Miren el sol Todos empiezan a arreglar su Ya llegó la primavera Ya llegó la primavera Ya llegó la primavera Ya llegó la primavera A esta hora salen todos los niños del colegio Tres de la tarde No me vi A ti frutos Sí Pero ya los niños a esta hora Están todos saliendo Camino Sí Camino Sí Hablan mucho Sí Con mucha hambre Llegan a la casa Sí Ahora es diferente Las clases Ok Ok Más tarde Muestro Cómo va Nuestra parrilla De repente Ustedes vieron En el primer video Que hicimos Sí Y yo le enseñaba El chat Sabe bailar salsa Él dice que no Sí sabe Él dice No, no, no Yo no sé Él sí sabe Yo lo he visto Pero les vamos a seguir enseñando Pero les vamos a seguir enseñando No, les voy a seguir enseñando Les voy a seguir enseñando A bailar salsa Va a llegar un experto Salsero A Perú En Perú Cuando sabes Cuando En Perú hay un lugar Que se llama El Callao No saben bailar salsa Pero muy bonito Tú vas a salir así Como un experto Bailarín de salsa Como si fueras Del Callao Dicen Chin-pum Es que yo le pongo música Y dice Chin-pum Callao Y él la ha escuchado Y cuando hablo muy rápido Él no me entiende Sí, ¿no? Pero cuando le hablo así Despacio Lento Por eso a veces Yo hablo muy lento Es porque Para que él me entienda Pero si yo hablo Demasiado rápido Él Y él Sí No entiendo Igual Él cuando me habla inglés Muy rápido Tampoco lo entiendo Pero bueno Así Ahí toca la cabeza Parada Estoy bonita, mi amor Sí, amor Siempre Ok Acompáñenos muchachos Y gracias por seguir viéndonos Nos vemos en un ratito Ok, muchachos Ya le digo a Chad Hoy día Vamos a hacer una parrillada Parrilla, barbecue Y yo Tiempo 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 No tomo Cerveza Y yo le digo Amor, compre una lata O dos latitas Pero solo para mí Porque como él está con la medicina Él no puede Y yo le digo Amor, tú no Ah, pero tú no puedes Y él dice No, sí puedo Dice que puede uno Yo le digo No, no puedes Porque si tú tomas Cerveza Y estás con la medicina No puedes Y él dice Que sí puede Cerveza Y el merecido Y yo Con una Cerveza Se pone Miedo Tonto Amor, mira Mucho tráfico Ah, yo pensé Que era tráfico Y era Que están los carros Estacionados Que tonto Es que no veo Amor, necesito lentes Sí Ok Él conoce ya Mis bromas Pesaditas Baby, cuando tú me haces bromas Yo sí Aguanto las bromas Estás bromas ¿Sí? Ok Entonces Llegamos a Hondipo Vamos a comprar las cosas Para hacer Barbecue Barbecue Party, party, party No vamos a comprar parrilla Porque ya tenemos Vamos a comprar otra cosa Ah, eso es para prender Más rápido ¿Qué más, amigo? Charcoal Pero No sé Te vea Diferente ¿Pequeño? No Ahí Más pedazo A ver Menos dinero Siempre ahorramos Siempre ahorramos ¿Eso? No Pensaba Buscamos Mucho 24 Esos son 14 Esos son 12 Es bueno No sé qué Pero Diferente Types Espera Mi amor Espera Yo te ayudo Baby ¿Tú cosas? ¿Cuál? Ah, sí ¿Una tú? Ay, no Tú nada Sí, yo no Me compré Esto Hola, amigos Hola, muchachos Aquí saliendo De Hondipo Ya compramos El Para poder Prender el Barbecue Hoy día Le voy a decir En chat Para enseñarle A bailar Más Salsa Vamos a ver Cómo Nos va Malas noticias Lluvia Nosotros queríamos bailar Pero la lluvia Miren el cielo Miren el cielo Queríamos bailar Pero no se puede Otro día No, no Miren 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 Gracias por ver el video.